Bueno, quiero invitar a Messier Madrid. Claro, Messier Madrid se llama Joaquín Sabina. Buenas noches. Yo no quiero un amor civilizado, ni recibos y escenas de sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo no quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere, matas. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero Madrid con agua cero. Ni rosario sin ti. No me esperes a la noche en el juzgado. No me digas que volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre, ni ocupado. Ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacho de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueren. Porque el amor cuando no mueren. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y matarme contigo si te mueren. Y matarme contigo si te mueren. Gracias.